¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AthleanxEspanol.com Hoy vamos a hablar del cuello y cómo desarrollarlo de forma segura Hay muchas opciones cuando hablamos de desarrollar el cuello pero muy pocas te ayudarán a hacerlo de forma segura En estos ejercicios ve si puedes identificar algunas de las cosas que has estado haciendo en el pasado porque la gente te ha dicho que las hagas Tal vez te dijeron que hicieras este puente con el cuello sobre tu espalda de esta forma o tal vez inclinando hacia el frente de esta forma Estas series harán dos cosas por ti Número uno, te ayudarán a desarrollar un cuello muy grueso Y número dos, te ayudarán a que tus vértebras sean una gran pila de mierda para cuando termines de hacerlos Porque no se trata solo de los músculos especialmente si has seguido este canal Se trata de que lo que hagas, lo hagas con la longevidad en mente Saqué a Raymond para mostrarles la razón Cuando ves los ejercicios que les mostré No solo hablamos de desarrollar fuerza en el cuello Hablamos de la posición en la que te colocas al tratar de hacerlo Y estás haciendo mucho daño a la integridad estructural de tu espina Y recuerden, solo tienen una de estas en su vida Solo una, así que mejor cuídenla Vemos que obtenemos mucha compresión con esos ejercicios Porque son ejercicios de cadena cerrada Y normalmente esos ejercicios son fantásticos Exactamente lo que quieres hacer Exactamente como debes de entrenar Especialmente si quieres entrenar como atleta Pero cuando hablamos del cuello, no debes de entrenar de esta forma Porque le presentas toda esta compresión a la espina Ve lo que sucede aquí Todas estas cosas amarillas saliendo de las vértebras Son tus raíces nerviosas Y salen al nivel de las dos vértebras de las cuales reciben el nombre Si hablamos de una C5-6, está entre los niveles C5 y C6 Si hablamos de una C6-7, está entre los niveles C6 y C7 Cada una de estas raíces nerviosas controlarán las acciones De una distribución específica en tu brazo La C6-7 controla más la fuerza de los tríceps Así como sus órdenes sensoriales Y la C5-6 es para los deltoides y hacia los bíceps Y es hasta cuando tienes compresión en alguno de estos nervios Esto de aquí Cuando se comprime por una vértebra O algo en esta área No vas a sentir nada Tal vez sientas un poco de crujido en el cuello Pero no vas a sentir dolor o debilidad en el brazo El momento en el cual tienes este pinzamiento en la conexión En una de estas raíces nerviosas Puedes ir de 0 a 100 Refiriéndonos a la incomodidad y debilidad Ahora, cuando haces esos ejercicios Estás comprimiendo la espina Empujando estos huesos entre sí Que después tengo que girar de lado a lado O hay una brecha de lado a lado Cuando mueves el cuello de adelante hacia atrás Estos dos huesos ahora están empujando entre sí Y están rechinando Y cuando tenemos hueso sobre hueso La respuesta del cuerpo para eso Es fortificar esa área Con un poco de, desgraciadamente Más tejido óseo Los llamados espolones óseos u osteofitos Y todo lo que hacen es Subir la probabilidad de pinzamiento O toque con este nervio Dejas menos espacio para el nervio Lo que significa que tendrás mayor probabilidad De que el nervio toque algo Y de nuevo Tal vez estés desarrollando un gran cuello Haciendo esos ejercicios Pero en cuanto esa nueva formación ósea O esa compresión que sucede en la espina Permita que se toque el nervio Amigo, estarás sufriendo mucho dolor Tal vez hayas estado haciendo esto por mucho tiempo Y nunca has sentido nada Hasta el día que despiertas Y te das cuenta Mierda, Jeff tenía razón Debí de haber hecho otra cosa Y eso debería ser algo De lo que la gente habla todo el tiempo Y probablemente ya hayas visto Es una serie con discos Lo que haces es enredar un disco en una toalla La pones en la cara Y vas hacia las cuatro principales direcciones de movimiento Flexión, extensión e inclinación lateral Aquí me ves haciendo flexión Me recuesto de forma Que la cabeza sobresalga de la banca Para que cuando haga el movimiento Tenga que presionar el cuello Llevándolo hacia el frente Para trabajar los músculos de este plano frontal Me doy vuelta Y pongo el disco en la parte trasera de la cabeza Y hago lo mismo Ahora doblaré mi cabeza hacia atrás Trabajando los músculos en la parte trasera Del cuello Después voy hacia un costado Y subo contra esa resistencia de disco Trabajando un costado del cuello Y por supuesto debo de ir hacia el otro lado Para trabajar el otro costado Y ni siquiera eso es suficiente Si quieres hacerlo apropiadamente Lo que necesitas hacer para realmente hacerlo bien Es agregar una importante modificación Si quieres trabajar el cuello Date cuenta que posturalmente Estamos muy atrofiados Nos permitimos tener los hombros redondeados Durante el día Y la cabeza sigue a los hombros Y la única forma en la que la cabeza Puede compensar para que aún puedas Ver hacia el frente Es moverse en esta dirección Y cuando lo hace Estiramos los músculos en la parte frontal del cuello Y los debilitamos al mismo tiempo Si queremos tener fortaleza aquí No podemos solo entrenar Esas cuatro principales direcciones Tenemos que hacerlo de forma que permitamos A estos flexores profundos del cuello Que se activen y fortalezcan Mientras entrenamos el cuello Debes ser capaz de meter la barbilla De esta forma No hacia afuera Jálala hacia atrás De ser necesario Toma tu dedo de índice Colócalo en la barbilla Y empuja hacia atrás De esta forma Una vez que tienes fuerza aquí Vas hacia esos movimientos Hago inclinación lateral Flexión Y después extensión Y si regresamos con los discos Puedes ver que ahora Con esta modificación Jalo hacia atrás la barbilla Y ahora saco repeticiones No me importa si debo de bajar La cuenta de repeticiones Para hacerlas efectivas Con esta combinación O si tienes que aligerar el peso Pero para cualquiera que te diga O no puedes desarrollar Un cuello grande de esa forma Necesitas ir al suelo Con esas series de puente Eso es una estupidez Porque puedes tomar Cualquier disco con peso Y seguir cargándolo No me importa si quieres usar Uno de 100 libras Si puedes soportarlo La idea de sobrecarga progresiva Está firmemente integrada aquí Y eso te ayudará A desarrollar músculos más grandes Sin importar si es el cuello Bíceps, tríceps o las piernas Date la oportunidad De fortalecer el cuello De forma segura Porque solo tienes una espina Y si abusas de ella Estarás en grandes problemas Y como dije antes Las complicaciones que puedes tener Debido a toda esa compresión No se trata de Oh, estoy bien Lo he hecho por mucho tiempo No sabes lo que está sucediendo aquí Y a menos que te hagas un escaneo Y veas el daño que te has causado Porque el día que despiertes Y experimentes De lo que te estoy hablando Ese dolor de 0 a 100 Cuando de repente dices Realmente no puedo mover mi brazo Tengo mucha debilidad Mucho dolor aquí ¿Qué hago? Ni siquiera puedo mover el cuello Incluso tal vez pienses Que pudiste haber dormido mal Tal vez no fue eso Tal vez están pasando muchas cosas Dentro de tu cuello Que no sabemos Así que hagamos esto correctamente amigos Este canal se trata de entrenar Y hacerlo para el efecto adecuado Pero al mismo tiempo Hacerlo de forma segura Si estás buscando programas De entrenamiento Que hagan exactamente eso Sin comprometer las ganancias Pero guiándote de forma Que lo hagas más seguro Para mayor longevidad Visita AthleanX Espanol.com Y obtén nuestro sistema De entrenamiento AthleanX Mientras tanto Si encontrarás tu útil el video Deja tu comentario Y pulgar arriba Y esto vino como sugerencia directa Que ustedes hicieron Muchas veces en el canal Es la razón del video Así que sigan sugiriendo Y seguiré haciendo Los videos que quieren ver Ok amigos Estaré de regreso pronto Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!